Ahora lo actualizamos, me lo contáis. El vicepresidente de la Federación Española de Padres de Dictos con Cáncer y Padre Huérfilo, él lo es, Juan Antonio Maca. Los padres de la Federación, el trabajo de la Federación de Padres de Dictos con Cáncer, hay un desuso precisamente porque no ha conseguido que ya no haya visto que fuera por causa de desastres. El objetivo, en principio, era muy feliz de que hasta se diga, que la gente se le da a la noche, porque no se lo tengo, no se lo tengo, no se lo tengo, no se lo tengo. El número de Padre Huérfilo, que tengo la Federación, que cada pedido de la Federación, que cada pedido de la Federación, que cada pedido de la gente le entra a un Padre, no se lo hace. La Federación Española de Padres de Dictos. La Federación Española de Padres de Dictos 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 La Federación Española de Dictos La Federación Española de Padres 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 de Dictos